Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco denunció el sábado el aborto como el equivalente de en guantes blancos del programa de eugenesia la aplicación de las leyes de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana de la era nazi e instó a las familias a aceptar a los niños que Dios les da. Francisco habló de manera improvisada durante una reunión con una asociación de familias italianas. El Vaticano no proporcionó de inmediato una transcripción de sus observaciones pero la agencia de noticias ANSA y la agencia SER de la conferencia episcopal italiana lo citaron denunciando las pruebas prenatales que pueden causar que los padres decidan interrumpir un embarazo si el feto está mal formado o sufre otros problemas. En el siglo pasado, el mundo entero se escandalizó por lo que los nazis hicieron para purificar la raza. Hoy en día, hacemos lo mismo, pero con guantes blancos, dijo Francisco, citado por ambas agencias. El pontífice exhortó a las familias a aceptar a los niños como Dios nos los da. Francisco ha repetido la estricta postura antiaborto de sus predecesores y la integró en su condena más amplia de lo que él llama la cultura desechable de la actualidad. El amor es siempre dedicación a los demás. Porque el amor se ve en las obras, no en las palabras. Papa Francisco, arroba pontifex barra baja es 15 de junio de 2018 con frecuencia ha lamentado que los enfermos, los pobres, los ancianos y los nonatos sean considerados indignos de protección y dignidad por una sociedad que premia la eficiencia individual. Francisco ha dedicado gran parte de su pontificado a predicar acerca de las familias, el matrimonio y los problemas que encuentran las familias de hoy. Se espera que estos temas sean destacados durante su viaje de agosto a Irlanda, donde clausurará una importante reunión de familias católicas. En esta nota, pontífice papa Francisco Vaticano.